La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional. Además de Villar, las fuentes consultadas por la Agencia EFE indican que ha sido detenido su hijo, Gorka, así como el vicepresidente económico de la entidad, Juan Padrón, en un operativo en el que se esperan una decena de arrestos. Los detenidos están acusados de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, en relación con la organización de partidos internacionales. Además, se están produciendo registros y requerimientos de documentación en la ciudad del fútbol de las Rozas, así como en varios despachos profesionales, todo ello por orden del juez Santiago Pedrán, que dirige la operación en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.